Red Eléctrica sigue siendo uno de los valores a tener muy en cuenta y es que el valor ofrece a medio y largo plazo un impecable aspecto técnico. La compañía se encuentra cotizando en subida libre sin resistencia alguna en su camino, con todo a su favor para que veamos la continuación de las subidas para las próximas jornadas. Los descensos de las últimas sesiones es el movimiento normal del corto plazo y es que el valor podría estar dando forma a un throwback a los 74 euros, precios en donde nos podríamos plantear una toma de posiciones con menos riesgos. Esperaremos por lo tanto una vuelta de su cotización hasta este nivel de precios y a la aparición de una señal de fortaleza que nos confirme la continuación de las subidas que bien se podrían extender hasta el nivel de los 82 euros. El stop loss lo podríamos situar en los 69,43 euros, mínimos de la última corrección.